Persigue una finalidad transfronteriza de ayuda como las políticas de buena vecindad y de cooperación que estamos tratando de impulsar desde la mancomunidad. En ese sentido le hemos informado también al grupo de nuestros proyectos, de los proyectos ITI, en el cual hay obras de infraestructura hidráulica dentro de las que son las competencias de la mancomunidad. Durante el encuentro los miembros del grupo transfronterizo y de la mancomunidad han profundizado en los proyectos enmarcados dentro de la iniciativa territorial integrada, los denominados fondos ITI para la comarca. Proyectos como el del metro ligero que conecta Algeciras con el municipio de La Línea, pasando por otros municipios y por zonas industriales de la comarca. A ello se suman otros proyectos en materia de infraestructuras hidráulicas. De lo que hemos hablado también es de proyectos, de acercamiento y sobre todo de incorporarnos al ACT, a la creación de una institución de carácter público, pero de carácter institucional, en la cual se puede participar precisamente en proyectos como el que hablamos del metro ligero o en proyectos como el del agua o en proyectos en los cuales Gibraltar y el campo de Gibraltar podemos estar interesados. Todo lo que sea creación de riqueza, de puestos de trabajo y de cooperación a ambos lados de la verja va a ir en beneficio de todos. Por lo tanto ha sido una reunión muy positiva. De todos los aspectos abordados en la reunión de hoy se formulará un acuerdo que será aprobado por el Pleno de Mancomunidad en la sesión que tendrá lugar el próximo viernes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!